Los datos de cobertura de vacunación aquí en Pérez Celedón durante el año pasado dejaron números positivos, según los datos que maneja el Departamento de Enfermería en el área de salud de nuestro cantón. Estamos muy satisfechos porque la cobertura de vacunación de esquema básico, o sea, todas las vacunas que se aplican a los niños y a los adultos, las normales, tuvimos unos resultados muy excelentes. Esto gracias a todos los esfuerzos, que a pesar de la pandemia y aunque disminuyeran las medidas, sí estábamos con problemas en este aspecto y se empezó a hacer visitas a las escuelas, a motivar a través de ustedes para que asistieran a vacunarse, ¿verdad? Tanto los adultos y que los padres llevaran a los niños. Entonces, gracias a esto tenemos unos excelentes resultados de cobertura. Esto es muy bueno porque es prevención de enfermedad. Los porcentajes de cobertura durante 2022 llegaron a cifras positivas en medio de las complejidades de la pandemia. Por ejemplo, en Varicela tenemos una cobertura del 100% de los niños, ¿verdad? Que eso es muy importante. Los indicadores que manejamos es con ciertas dosis, ¿verdad? Porque si el niño se le aplica la primera dosis pero no se completa el esquema, entonces no hay tan buen resultado desde el punto de vista de protección, pero en este caso estos toman en cuenta esa parte. En pentavalente tenemos también un 100% de cobertura, que eso es muy importante. Y en adultos mayores, a pesar de que en algunos momentos no tuvimos la neumococo 23, también se logró al final del año completar los esquemas que estaban pendientes y de acuerdo a nuestras metas llegar a ese buen resultado. Pero en medio del panorama positivo, la vacunación contra el papiloma humano tiene un panorama diferente, según los expertos en nuestro cantón. Continuamos con problemas de cobertura con la vacuna del papiloma humano. Esta se aplica como norma de la institución para niñas de 10 años de edad y normalmente se captan en los trabajos en las escuelas. Analizamos que nos ha afectado que por la pandemia no se realizaron los trabajos en las escuelas, que es donde normalmente les completamos esta vacuna y son dos dosis, ¿verdad? Entonces también el seguimiento, a veces fallamos como padres o como encargados en este sentido. Ahí sí necesitamos mejorar esta parte y les pedimos a los padres y les pedimos a las niñas, ¿verdad? Que puedan acudir para completar el esquema. Estamos, dado de la pandemia, completando también hasta los 13 años. O sea, esta vacuna se le puede aplicar hasta los 13 años. Desde el área de salud recordaron la importancia de las vacunas en menores y adultos. La vacunación es prevención de la enfermedad, o sea, no es lo mismo que nos enfermemos con algún virus sin estar vacunados, que nos puede afectar más, inclusive depende de la enfermedad hasta llegar a la muerte o tener secuelas graves, sobre todo en los niños, por eso se empieza desde pequeños. O sea, es mejorar la calidad de vida de los niños que en el futuro serán los adultos de nuestra sociedad. Así está el panorama con la vacunación en el Valle del General.